Dice, determino una primitiva de la función f de x igual a x cuadrado más 2x por logaritmo neperiano de x que pase por el punto 1,0 Bueno, una primitiva es que haga la integral y que calcule la c ¿Vale? Hay que hacer la integral de esto Que, aunque parezca difícil, es muy fácil ¿Por qué? Porque la puedo hacer por partes Uy, espérate, espérate U sería logaritmo neperiano de x A ver si se me ocurre algo mejor Pero yo creo que así te va a salir bien La derivada de U sería 1 partido de x Y V sería la integral de esto, que es muy fácil x cubo partido 3 más 2x cuadrado partido 2, que es x cuadrado ¿Vale? Entonces esto sería U por V, es decir, logaritmo neperiano de x por x cubo partido 3 más x cuadrado menos la integral de V diferencial de U Que sería x cubo partido 3 más x cuadrado por 1 partido de x Y aquí es donde está el truquillo de este ¿Qué es que me queda? Esta integral, logaritmo neperiano de x por x cubo partido 3 más x cuadrado menos la integral de x cubo partido 3 por x Y aquí sería dividido entre x, x cuadrado partido 3 más x cuadrado entre x, x O sea que sería menos la integral de x cuadrado partido 3 es x cubo partido 3 partido 3 es decir, x cubo partido 9 El menos este afecta esto también y la integral de x es x cuadrado partido 2 Y esto que nunca lo pongo, ahora sí hace falta más c Entonces Una vez que he hecho eso me hace falta calcular la c ¿Cómo calculo la c? Pues sabiendo que f de 1 es 0 Tengo que sustituir el 1 aquí Es decir, logaritmo neperiano de 1 por 1 tercio más 1 al cuadrado que es 1 menos 1 noveno menos 1 medio más c Tiene que ser igual a 0 Esto es 0 ¿Vale? Y me queda que c es igual a 1 noveno más 1 medio Sería partido de 18 Partido de 18 16 entre 9 es 2 por 1 es 2 11 partido de 18 ¿Vale?